El templo de Santo Tomás Xochimilco es el corazón de ese barrio. Templo de una sola planta con cubierta de bóveda de cañón. En el exterior de este templo hay una gran plaza que sirve de conexión entre la iglesia y el panteón del barrio, en el cual los familiares de los habitantes de tradición están enterrados. Su fachada es sencilla. El acceso es mediante una gran puerta de madera que se ubica al centro de la iglesia. Una puerta con arco en medio punto, con un escusón en la clave y un santo que está atrapado por una malla de metal para que no escape. Ese santo que no lo dejan escapar es Santo Tomás Apóstol, el cual resguarda su templo. Aquel que es el centro de ese barrio, el cual es uno de los más famosos en todo Oaxaca de Juárez. Un templo con una gran peculiaridad. Es la única en Oaxaca que dentro de sus aposentos alberga un mercado. Sí, el mercado del pochote. Esta iglesia de Santo Tomás está en el corazón del barrio de Xochimilco. Los días viernes y sábados, aquí en la explanada, se pone un mercado en el cual te pueden vender desde verdura hasta fruta y también comida orgánica. Por ejemplo, unas memelas, no de asiento, sino de ajonjolí. Y en las laterales puedes encontrar el mercado. La gente que se oriunda del barrio de Xochimilco recomienda el mercado del pochote por su riqueza y por las cosas que adentro se venden. Se pone muy, muy bien. Hay mucha variedad de gastronomía y pues viene mucha gente a visitar. La mayoría de gente que viene son extranjeros. Casi los del pueblo no. Es una iglesia muy bonita, tradicional. Está muy bonito, está muy surtido. Son cosas muy naturales. Igual se recomienda tomar el café. Está muy rico. Es una parroquia antigua y es un barrio de las antiguas. Se les invita a todos, al público, para que vengan a visitar el barrio de Xochimilco. Ahí va a encontrar telares y cosas de hojalata en el barrio. Si no sabes qué hacer un fin de semana, es muy recomendado que vengas a disfrutar de tu fin en este hermoso templo que se ubica en Cuarta Nave Número 42, dentro del barrio de Xochimilco. Con imágenes de Joshua Coronado, para MVM Televisión, informó Joshua Ramos.